Esto es mentira. No estamos haciendo una discusión fiscal. Lo que estoy diciendo claramente es que no puede plantearse que esté mal que el Estado intervenga de esta manera en la economía. Ahora, todos hablamos de expansión del gasto, todos hablamos de mantener el nivel de empleo, todos decimos no es momento de achicar el gasto, no es momento del ajuste. Creo que el senador Martínez decía, no volvamos a la década del 90 donde decían ajuste, ajuste, ajuste. Entonces no está mal, no está mal. Reconozcámoslo. Primero, un par de menciones respecto de si el Estado va en asistencia o no del sistema previsional. Todos lo presentamos como una falencia de la administración de fondos por parte de la FJP, pero se puede mirar del otro lado del mostrador. El hecho que el Estado esté gastando, gastando, si se quiere hablar en esos términos, para auxiliar al régimen privado de jubilaciones para que los jubilados, el 73% de los jubilados lleguen al valor mínimo, 4.000 millones 77%, lleguen a la jubilación mínima. 4.000 millones de pesos al año es un auxilio directo del Estado interviniendo en el sistema jubilatorio para sostener la jubilación mínima, que es cierto, es baja. Pero comparámoslo, comparemoslo y pongámoslo en términos de lo que dijo la senadora Tensoro. El porcentaje del presupuesto y el porcentaje del producto que hoy involucra. No estamos hablando de un problema menor, estamos hablando de la mayor cuantía de producto concentrada en un solo sector, el previsional. Estamos hablando de la mayor cuantía del presupuesto de la Nación. Entonces no es un problema menor cuando alguien alegremente dice vamos por esto, vamos a aumentar esto, vamos a generar esto. Hay que medir también cuáles son las posibilidades que tenemos, no venimos, no venimos de, dice el senador Pichetto Alicia, en el País de la Maravilla en el 2001, no pasó algo en serio. No pasó algo en serio, no venimos de el mundo donde todos vivíamos bien y ahora todos tenemos que seguir viviendo mejor. Esto se cayó en serio. Y parte del gran problema que tuvimos, parte del gran problema que tuvimos y el gobierno... Y parte del gran problema que tuvimos. Gracias por ver el video.